Diciendo que me querías Y en tu bello me encontraba Dice el duque de cabra que quiere a la viuda Y si el duque la quiere a mí que se me da Ay triste de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que te quiero a la viuda y si la quiere a mí que se me da Reales y tostones me ofrecen la montaña Y aún reina de España más te quisiera a ti Ay triste de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que te quiero a la viuda y si la quiere a mí que se me da La coge en el barranco donde la piedra labra Y si el duque de cabra la viuda es para mí Ay triste de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que te quiero a la viuda y si la quiere a mí que se me da Repican las campanas porque el duque las manda Y es la viuda que canta alegre para él Yo no quiero a la viuda que te quiero a la viuda y si la quiere a mí que se me da Una viuda con el duque que nace en buena pareja y agajas que nos deja para poder vivir A la viuda que te quiero a la viuda y si la quiere a mí que se me da A la viuda que te quiero a la viuda y si la quiere a mí que se me da A la viuda que te quiero a la viuda y si la quiere a mí que se me da A la viuda que te quiero a la viuda y si la quiere a mí que se me da A la viuda y si la quiere a mí que se me da A la viuda que te quiero a la viuda y si la quiere a mí que se me da Sigue la conversación A la viuda que te quiero a la viuda y si la quiere a mí que se me da Están vacías las cunas, es noche de esta visada Están vacías las cunas, es noche de esta visada A la luz de los carburos se afinan los instrumentos Están vacías las cunas, es noche de esta visada Comienza el baile al momento Cómo me gusta el vocal Aquellos tiempos ausentes Deben haber a pensar Que ya no existe esa gente Deben haber a pensar Que ya no existe esa gente Si me permites Manolo perdona porque te interrumpa Seguidamente el concejal quiere tener un detalle también con ustedes Por esta participación aquí No es un cuenco Que quede claro No es un cuenco Vale, es una placa Creo yo que es una placa Para que ahora me digan que tampoco es una placa O sea, vamos a tener la fiesta tranquila Pido por favor al concejal Juan Martel A la gente que hay aquí es que quiera Elige uno Balbina Balbina ¡Gracias! 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 Gracias. Nadie mejor que ella para recibir el cuenco la placa, no sé. El cuenco no, Manolo. Es que no me quedó claro, no por otra cosa. ¿No te quedó la placa clara? Bueno, nosotros nos vamos, vamos a irnos con una canción de Manolo Falcón que se llama El Telar. Pero antes de nada hay que reconocer el trabajo de un grupo de personas, ya desde el mes de mayo, justo hace un año. Ellos se empeñaron en que esto no se paraba, es verdad que las circunstancias eran distintas y había que adecuarse un poco a lo que teníamos en aquel momento, que eran unos medios y unas condiciones que no permitían que la gente subiera a un escenario. Surgió un grupo de personas en Telde, el único municipio de la isla que mantuvo el trabajo de cultura desde que arrancó esta pandemia. En el mes de mayo ellos quisieron celebrar el Día de Canarias, mayo de 2020. Un Día de Canarias muy digno, dedicado también personalmente a un amigo que todos conocemos, que es Nino Jiménez. Y en aquel momento, y hasta hoy en día, ellos han tenido un trabajo ingente, ingente con la cultura en Telde. Un aplauso para todos los compañeros de cultura encabezados por Juan Martel, que han mantenido la cultura en Telde en todo este tiempo un poco extraño. Felicidades. Gracias. En un telar de madera, de qué minoria su agua, quiera Dios que no sea vieja, cuando la vaya a acabar. En un pelar de madera, el que vino de azuajua, quiero a Dios que no sea vieja, cuando lo vaya a acabar Una vez por la regleta, y otra vez por el pelar, quiero a Dios que no sea vieja, cuando lo vaya a acabar El arito mi te da, la pura más la pasada, esta impaciente y amada, de tanto tiempo esperar Yo me quisiera casar, al día de San Valentín, y no quiero ni pensarlo, que no me pueda salir Dale que dale, le va que le va, como se mueve la lanzadera, también mi suegra Dale que dale, le va que le va, como se mueve la lanzadera, también mi suegra Dale que dale, dale que dale, sin termina Tengo unos calzones gordos, que mi novia me tejió, con la lana del borreco, que su padre trasquiló Tengo unos calzones gordos, que mi novia me tejió, con la lana del borreco, que su padre trasquiló Tengo un calzones gordos, que mi novia me tejió, con la lana del borreco, que su padre trasquiló Tengo unos calzones, que mi novia me he pesado, que su madre trasquiló Yo me quisiera casar, al día de San Valentín, y no quiero ni pensarlo, que no me pueda salir Dale que dale, le va que le va, como se mueve la lanzadera, también mi suegra, dale que dale, dale que dale, sin perdida Dale que dale, le va que le va, como se mueve la lanzadera, también mi suegra, dale que dale, sin perdida Dale que dale, le va, como se mueve la lanzadera, dale que dale, sin perdida Dale que dale, le va, como se mueve la lanzadera, también mi suegra, dale que dale, sin perdida De ingenio es el cochino, de valsequillo el almendrón De Ana Eterna Rava De Ana Eterna Rava De Ana Eterna Rava De Ana Eterna Rava Yo canto así De Ana Eterna Rava 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 ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelvas mañana? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelvas mañana? Y si quieres que te quieras sin que nadie te llegas a comprender Cuando quieras te preparas que yo siempre estoy dispuesto pa' correr Viva las canciones de Perón, viva la alegría En la calle de Correo te compré una zapaquilla Zapaquilla, brindador y el delantal Y el vestido blanco y la bañaleta para el carnaval